Cartagena y Girona cerraban su temporada regular en este último partido con ocasiones para ambos. La primera, esta, de Bustos, que jugaba por Stoani, evitaba el gol bajo los palos a Andújar. También la obtuvo el Cartagena, como este remate al palo de De Blasis. Ya en la segunda parte, ocasiones de nuevo para ambos. Aquí la tuvo Quebe, parecía que entraba, pero tocaba en la parte trasera de la red. En este doble centro, el primero no, el segundo sí, y el testarazo de De Blasis para marcar el primero. Lograba el gol el ex de Leibar. Ponía por delante al Cartagena. Pero no se rindió el Girona y buscó el empate. Primero aquí con Juanpe, punto estuvo de coger portería. Lo iba a encontrar aquí con Bárcenas, primero en el recorte, gran para Ademar Martínez, pero llegaba en el rechace Valery para empatar. Una gran jugada del panameño, la aprovechaba el joven jugador del Girona. Tuvo la victoria el equipo de Francisco con este testarazo de Juanpe para Adón. De Mar Martínez para evitarlo. Al final, nuevo último para más, reparto de puntos en el Cartagonova. Cartagena 1, Girona 1.